Navegando a seis nuditos Con el viento al 120 Hemos tenido rachas fuertes Pero hemos tenido que quitar tangón Y aflojar un poco la marcha Porque íbamos un poco descontrolados Parece que ya ha bajado el viento Pero ahora habrá 12 nudos Antes había 15 y 18 A medio camino de Burriana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!